Mi lugar era la cruz, pero lo ocupaste tú. Has querido trasladarme de tinieblas a tu luz. Me sentaste en las alturas con la más alta dignidad. Y a cambio te humillaste con la baja humanidad. Y tus pies pisaron lodo por venir a rescatarme. Has hecho calles de oro para que por ellas pase mi corona de espinas. La llevaste en tus sienes y tu corona de vida. Duciré eternamente. Maldición por bendición, muerte por vida. Vida y juicio por el perdón, sangre que espía. Soledad, incomprensión por compañía. Quebranto y humillación, sangre que limpia. Sacerdote que intercede, víctima que sustituye. Es Jesús, manso cordero y alabarle yo quiero. Sacerdote que intercede, víctima que sustituye. Es Jesús, manso cordero y alabarle yo quiero. Yo quiero alabarle, yo quiero adorarle, yo quiero alabarle. Yo quiero alabarle, yo quiero adorarle, yo quiero alabarle.